Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragon City Continúo la aventura en Dragon City, quiero más dragones para mi colección Continúo completando la colección místico, dragón supersónico es el que me falta Vamos a echar un vistazo a los dragones que necesito para cruzar el dragón chicle Ahí está, le tengo de nivel 15 y el dragón armadillo que le tengo de nivel 20 Para ello me iré al santuario de cría de nivel 8, porque este dragón supersónico es de nivel 6 del santuario de cría Voy a buscar a los dragones necesarios, ya sabes, chicle y armadillo Ahí se encuentro ya el chicle, que parece ser que está aquí masticado No, sí, hierba y electricidad Y al armadillo, tierra y metal Pues se inicia el cruce 77 horas y media Bueno, no sé si ha acertado, pero es la primera vez que pasa que un dragón está cruzándose 77 horas y media Después de tres días, aquí estoy, cruce terminado Para recibir el dragón supersónico Objetivo cumplido Ahora 87 horas va a estar Incubándose en la torre nidal Hasta que consiga tenerle y completar la colección místico Bueno, recojo oro Recojo también comida de las granjas Y a esperar ¿Quién lo iba a decir? A la primera Y ahí está el dragón supersónico Fantástico Le llevo al hábitat Vemos que es el dragón número 116 Ahí está Ahí está, es su animación Hola Es supersónico, lógicamente Y con ello Atención Colección completa mística Con los dragones Número 75 Número 75 Dragón viento nocturno Número 74 Dragón tesla Número 73 Dragón bosque rojo El 72 Es el dragón mastodonte El 71 Es dragón colosal El 70 El dragón bélico El 195 El dragón minúsculo El 79 Dragón leviatán 78 Dragón élfico 118 Dragón el foscuro 111 Dragón aullido Dragón Hades El 183 Dragón montes Es el 117 El dragón supersónico Es el 116 El dragón reina de los cielos 425 El dragón ocaso 258 Dragón albino 318 El dragón Mascota alienígena 525 El dragón piedra oscura 77 Y el dragón panzer 76 Para recibir Al dragón nocturno Y otras fantásticas Recompensas Que bonito es el dragón nocturno Al que ahora Voy a ver sus características Elementos Fuente Ingresos Puntos de maestro Descripción Para conocerle un poquito Los estados El poder El rango Los cuatro ataques Y sus aspectos Cría joven Y adulto Pues le alimento A este dragón Supersónico Y ahí contento está De Chavalín Al ser legendario Supongo Que tardará más en evolucionar Pero de momento al Vivel cuatro Ha pasado al estado joven Vamos a ver Si en el siete También evoluciona Pues va a ser que sí Adulto Nivel siete Le llevaré Un poquito más De alimento Y aquí tengo Después de conseguir Cincuenta y ocho Puntos de maestro Gran colección completa Lo místico Ha merecido la pena La espera Pero Mi paciencia Ha sido recompensada Con En el primer cruce El dragón Supersónico Y después Con la recompensa Del dragón Nocturno Ya tengo 553 dragones En sus hábitats Va quedando menos Para llegar A los 600 Así que No te pierdas Los próximos capítulos Aquí voy a aprovechar Para dejarlo por hoy Esperando que te haya gustado El vídeo Que no te pierdas La serie Porque sigo Jugando E investigando Dragon City Hasta luego